Hablando de universo, va, va, universo, tema universo, que es un tema que... Let's go, baby! Ok, a ver, Crespo, rápidamente, ¿de qué está hecho el universo? ¡Bam! La primera, ¡bam! Ya está, fuerte ahí. Bueno, realmente, a grosso modo, tampoco está hecho de tantas cosas, ¿no? A grosso modo... Sería 3, 4, 5 cosas, ¿no? Claro, claro, o sea, claro, luego en la... Pero, fundamentalmente, por supuesto está el espacio-tiempo, en el lugar en el que suceden las cosas, eso es importante. Y luego las cosas. ¿Qué son las cosas? Pues las cosas es la materia, la materia bariónica, es la cosa de la que estamos hechos. Por lo general, esos son nuestros protones, neutrones, electrones, esa mierda, ¿vale? Partículas. Vale. Y luego están las cosas raras. Bien, me gusta, me gusta, me gusta. ¡Like it! Vale, pues, básicamente, la materia bariónica, que es la de la que estamos hechos, eso es más o menos el 5% del universo. ¡Cojonudo! De la energía del universo, de la energía que contiene, 5% nosotros. Maravilloso. Bueno, pues dime el 95, ¿lo sabemos o no? Lo sabemos, lo sabemos, te puedo explicar cómo lo sabemos. Venga. 25% es una cosa que llamamos materia oscura. ¡Uh! Materia oscura. Dark match, esto es muy de ciencia ficción, ¿eh? Sí, que en el fondo, pues, no es muy apasionante. Realmente la materia oscura es como... Se comporta igual que la materia de la que estamos hechos. Nuestros ojos. Vale. Pero podemos ver esas partes ocultas del universo con infrarrojos, ultravioletas, ondas de radio, rayos X. La materia oscura, entonces... Deshidrata más de lo que hidrata. Buscad esta información en Google. Sabemos que no. O sabemos que al menos una parte de ella, una gran parte de ella, no. O sea, la materia oscura... Entonces está formada... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!